El tercer año básico, les habla su profesora Natalia Catalán. Vamos a trabajar en la asignatura de Arte y vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada que fueron dos movimientos artísticos que fue el expresionismo y el faubismo. Hoy vamos a ver dos corrientes artísticas diferentes y acá está el objetivo que dice identificar el cubismo y el arte abstracto. Acá yo les puse un collage de pinturas. Acá hay un pintor que a mí me encanta que es Diego Rivera. Estas son pinturas de él. Él siempre se caracteriza por pintar las calas que son mis flores favoritas. Acá hay una variedad de pinturas como para más o menos introducirnos al tema que vamos a tratar. Bueno, vamos recordando lo que ya hemos aprendido. Hemos conocido varias corrientes artísticas que se relacionan con la pintura. Dentro de ellas está el naturalismo que era en donde los pintores se enfocan en pintar paisajes, parajes hermosos, animales, todo lo que se relaciona con la naturaleza. El realismo, los cuadros eran como una fotografía. La pintura es súper realista. El pintor pinta tal cual, observa, y no mezcla o introduce cosas que no correspondan. El realismo es así, tal cual. Lo que él ve, lo pinta idéntico. También tenemos el faubismo, que eran como colores intensos. Le llamaban la corriente, lo relacionaban con la fiera, donde eran trazos rápidos. Por ejemplo, podían haber elefantes rosados, caras azules. En el faubismo, se enfocan y le dan mucha prioridad a los colores intensos. El expresionismo, que a través de la pintura, los artistas querían expresar las emociones, los sentimientos, lo que sentía la persona. Será como una retroalimentación de lo que hemos visto anteriormente. Aquí están las dos corrientes que vamos a estudiar el día de hoy. Una es el cubismo. ¿Y qué podemos decir del cubismo? Que esta corriente artística nació en Francia y tuvo los años que tuvo más protagonismo fue entre 1907 y 1914. ¿Y cuál es la característica más importante del cubismo? En que los artistas, al momento de pintar, representan la realidad por medio de figuras geométricas. Por ejemplo, con cubos, bueno, en este caso puede ser figuras y cuerpos geométricos, con cubos, con triángulos, con rectángulos. Más que nada, esa es la característica principal que se pinta por medio de figuras geométricas. Acá tengo una pintura que es típica del cubismo. ¿Cuáles fueron los exponentes más importantes de esta corriente? Pablo Picasso, George Brake y Juan Gris. Ellos fueron como los más destacados dentro de esta corriente artística. Fíjense, aquí está una pintura de Pablo Picasso y es netamente cubismo. Acá yo veo rectángulos, cuadrados, líneas rectas que forman como figuras. Pero yo, ¿qué me imagino? Yo me imagino como como una ciudad en un cerro. Fíjense acá, yo veo casas como edificios, puertas, ventanas. Acá me imagino que es como una calle. ¿Ya? Entonces, de esto se trata el cubismo en que las pinturas se realizan a través de las figuras geométricas. Mira, aquí hay otra. Esta pintura es de Natalia Villar y dice paisaje cubista. Fíjense, hay muchas líneas rectas, yo veo casas como árboles, una montaña atrás. Mira, imagínense, aquí yo veo unos jaroles en forma de rombo, veo triángulos, cuadrados y muchos colores. Acá dice un paisaje cubista de Natalia Villar. y aquí tenemos unas obras de Picasso, que fue el exponente como más destacado dentro de esta corriente artística. En aquella época había como una competencia, o sea, como una competencia sana entre Brake y Picasso, porque los dos pintaban en base a la misma corriente. Pero dice que los críticos eligieron a Picasso como el líder de este movimiento, en donde él se destacó mucho más por sus pinturas. Acá está la corrida de toros. Y ahora vamos a pasar al arte abstracto, que es como todo lo diferente a todas las corrientes que hemos visto. Ya, dice que es una corriente en donde propone una realidad súper diferente. O sea, acá no hay como naturalismo, no hay como realismo en donde uno observa y se da cuenta que hay un paisaje, una casa, una persona, animales, etc. No hay nada concreto, es algo abstracto. A lo mejor no hay forma, no hay un objetivo claro, las ideas no son claras, o sea, en el arte abstracto es como cada persona puede imaginar alguna idea, puede sentir diferentes sensaciones o emociones porque no hay nada concreto. Es eso, no hay nada concreto. Por ejemplo, en el arte figurativo todo tiene figura, por ejemplo, el paisaje de una ciudad, un arte figurativo donde pintan a una mujer que está vestida de novia, en donde las ideas son súper claras y hay figuras, ya sean de personas, de objetos, de infraestructuras, etc. En el arte abstracto es todo lo diferente porque no hay figuras, solo hay colores, líneas, trazos, pero no hay nada concreto, a eso se refiere con lo abstracto. Acá les voy a mostrar una pintura de un destacado pintor del arte abstracto, Wassily Kandinsky, Kandinsky, ese es su apellido, fíjense, acá hay colores, hay mezclas, hay degradaciones, pero no hay nada concreto, a eso se refiere con el arte abstracto, en que no es explícito, tú no ves algo y dices, ah, esta pintura es de un paisaje, ah, esta pintura es de una casa en el campo. No, acá no hay nada de figuras, solo colores, formas, líneas, curvas, mezclas, pero sí, el artista también quiere transmitir una idea, ya sea, a lo mejor él se sentía abrumado y pintó con colores fuertes, a lo mejor estaba muy enamorado y puede pintar con colores que representen el amor, cada uno expresa lo que quiere en el arte abstracto. Aquí hay otra pintura de Kandinsky es súper diferente a la que vimos anteriormente, pero también es de arte abstracto. Acá hay como líneas más rectas, también hay figuras geométricas, pero en general no hay una idea concreta, cada uno se puede hacer una idea de lo que siente. Miren acá, esta pintura es de un pintor chileno de Francisco Camplá y se llama El grito del toro. En que no hay forma, yo no veo ni un toro, pero sí también me puedo sentir como las partes negras, el grito del toro, a lo mejor algo le pasó, gritó porque está sufriendo, tuvo un accidente, quién sabe, pero también aquí hay arte abstracto, netamente. Miren acá, este se llama Molino al Sol y es de Piet Mondrian. Este es como que hay colores intensos, colores rojos, anaranjados, amarillos, y sí se ve un poco como Molino, pero en general no es algo concreto, también es una obra de arte abstracto. Y acá tenemos a Krista Harris, Almas al viento. Acá alguien puede decir, pero yo veo puras manchas, veo colores, pero así es el arte abstracto. Tú déjate llevar, aprecia la belleza que se puede lograr en la mezcla de colores, en estas rayas locas como puede decir alguien, pero también es arte. Entonces, chicos, ahí está la materia que teníamos que ver en donde trabajamos primero el cubismo. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos del cubismo? Que nació en Francia, estuvo entre los años 1907 y 1914, sus pintores más destacados fueron Pablo Picasso, George Brake y Juan Gris. ¿Ya? Y se basa en a través de las figuras geométricas es como ellos pintan. Y después pasamos al arte abstracto donde es todo súper diferente. no hay figuras, solo hay colores, formas, ¿ya? No es algo concreto como en otro tipo de arte. Acá les dejo una actividad, chicos, ¿ya? Es súper cortita y ¿qué les pido? Después de haber aprendido acerca de los movimientos artísticos del cubismo y del arte abstracto, te invito a que colores esta obra de Pablo Picasso, ¿ya? Entonces, yo aquí te di la plantilla de lo que tienes que hacer. Pablo Picasso tiene una pintura con el rostro de una mujer. Ahora, yo que te pido que tú lo pintes como a ti te nazca, como tú quieras. Mezcla colores, la puedes pintar con crayón, la puedes pintar con lápiz de palo, lápiz de cripto, con témpera, con acuarela, como tú quieras. Pueden imprimir o la puedes hacer también en grande en una hoja de blog, dibujarla y luego pintarla. El día viernes se recepcionan los trabajos. Tienes que enviármelo a un nuevo correo porque mi correo tiene problemas. Tienes que enviármelo a ns.catalan 1981 arroba gmail punto com. Yo voy a recepcionar tu trabajo. Una leche. Así que, eso chicos, aquí mi hija me está pidiendo una leche, así que disculpen. Eso pues chicos, me despido y espero que se encuentren súper bien. Besitos. Besitos.